Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar el bloqueo de pantalla en Samsung Galaxy S7. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora hay que abrir la pestaña Pantalla, Bloqueo y Seguridad. Aquí pulsamos Tipo de bloqueo de pantalla. Y ahora podemos establecer un patrón, un PIN o una contraseña. Vamos a establecer un patrón. Aquí dibujamos nuestro patrón. Pulsamos Continuar. Ahora confirmamos el patrón y pulsamos Confirmar. Aquí podemos configurar el bloqueo. Pulsamos Hecho. Y ya está, como ves el cambio ya está introducido y el teléfono nos pide el patrón. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.